¿Qué es el presidente de la Comunicación? El tema que nos preocupa más es el tema de seguridad ciudadana por todos los actos que han estado pasando estos últimos días. El día viernes el presidente va a entregar el mercado modelo en Coroico y la cancha con pasto sintético. Invitamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas que puedan estar en Coroico para presenciar este acto y para ver los resultados de lo que será la reunión de gabinete por primera vez en un municipio y esperamos también que se repita en otros municipios del país. Va a ser una reunión más como siempre lo realizan, pero esta vez va a ser en Coroico para priorizar estas 70 leyes que se han previsto en las cumbres y además el tema de seguridad ciudadana que el país lo está solicitando. Lo que no estamos de acuerdo es con la pena de muerte que están solicitando nuestros hermanos salteños. Apoyamos su protesta, pero no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Ustedes saben que la constitución política del Estado no lo permite. Reconocemos, al contrario, los derechos de todos los ciudadanos.